Hoy es el gran día, hoy por fin, por fin, por fin, podemos jugar a Mario Kart Tour Ya lo tenemos, ya está para descargar, ya lo podemos descargar tanto en iOS como en Android Y por fin, hoy 25 de septiembre, vamos a poder disfrutar de este juego Vamos a ver si está guapo o no está guapo o como es, tengo muchísimas ganas, no os imagináis las ganas que tengo Además, estoy viendo que en Twitter es trending topic mundial de España, o sea, una locura, una locura Y no sé, tengo muchas ganas, yo creo que va a estar, a ver, sinceramente, sinceramente Creo que va a ser un juego muy sencillo, un juego muy básico porque es para móvil, se controla en vertical con un dedo y tal Con lo cual creo que va a ser sencillito, pero a la vez creo que puede estar bastante bien y que puede enganchar, puede ser divertido Y veremos, veremos como ha planteado esto Nintendo, no sé nada, no sé nada Excepto lo que hemos estado viendo por aquí, por el canal, ¿vale? No sé cómo será el tema del online, no sé, es que no lo sé, pero tengo muchas ganas de verlo Pero hoy no solo es un día muy importante para mí, por Mario Kart Tour No solo por eso, sino porque además, hoy chicos, hoy tenemos un notición que nos da la cabeza Hoy tenemos un notición de locos, de locos, hoy a las 7 de la tarde, horario español, a las 7 de la tarde Todos muy atentos a mis redes sociales, ¿vale? Sobre todo a Twitter, ¿vale? En Twitter e Instagram vamos a dar un notición de locos que posiblemente puede ser, sea un antes y un después en muchas cosas, ¿vale? El caso es que es un anuncio, desde mi punto de vista, tochísimo, ¿vale? Y que repercute a mí, a RK, a la comunidad de Mario Kart, a Mario Kart en general Y de verdad, no podéis perderoslo, con lo cual, a las 7 de la tarde, todo el mundo atento a mi Twitter y a mi Instagram Porque daremos un notición, ¿vale? Y ahora sí que sí, vamos allá Vale, chicos, ahora sí que sí, ya tenemos aquí delante Mario Kart Tour Primera vez que vamos a entrar al juego Atención, ya he vinculado la cuenta de Nintendo para entrar y jugar ya a tope Y estoy nervioso, estoy nervioso, la verdad estoy muy nervioso A ver cómo está, por favor, que esté guapo, tío Venga, 3, 2, 1, ¡vamos allá! Uf, hay hype, ¿eh? Hay muchas ganas, hay muchas ganas Vale, Nintendo sale por aquí Y esta es la pantalla de inicio, ¿vale? Ya está cargando por aquí Sliver tal, acepto Venga, vamos a aceptar Vale, ¡ojo! ¡Ojo! Ya está todo listo, ya puedes saltar a la palestra Pues venga, vamos a ver qué tal Vamos a darle, te damos la bienvenida a Mario Kart Tour Antes de nada, tira de la tubería para hacerte con tu piloto Vale, vale, o sea que vamos, vamos con... Vamos sacando pilotos de la tubería, no tiene sentido, vale, venga Le damos, ahí está ¡Qué guapo! A ver qué sale, a ver cuál sale ¡Oh! ¡Toadete! ¡Toadete! Bueno, no es mi personaje favorito Pero ya que no lo uso en Mario Kart 8 Deluxe Pues lo usaré en Mario Kart Tour Bueno, bueno, bien, bien, no está mal Trio de champiñones turbo, ¿vale? O sea que su objeto especial es... Son 3 champiñones Venga, pues vamos allá Empezamos y ya está, ¿eh? Ya estamos aquí a tope, chicos Empez... ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, aprende los controles básicos, ¿vale? ¡Hostia, se ve guapo, eh! Se ve guapo el juego, la verdad Para ser de móvil y todo eso está bastante, bastante bien Vale, vamos a ver Eh, derrape o básico Mmm... Derrape, ¿no? Sí, hay dos tipos de controles diferentes ¿Vale? Venga, pues derrape Vamos allá Vale, eh... Entonces, para derrapar está hacia los lados, ¿vale? O para moverme hacia los lados Para tirar objeto para arriba Y para tirar objeto también para abajo Venga, vamos allá Vale, primera vez que jugamos Vale, voy a apretar en el 2 Apretamos en el 2 ¡Y salimos! Chavales, estamos jugando Mario Kartur ¡Uh! ¡Qué épico! Vale, derrapo ¡Ojo, ojo! ¿Vale? ¿Trazada? ¡Hostia, me voy, eh! Me voy de la pista Vale, bien, bien, bien Buena, buena Ojo, oye, ni tan mal, ¿eh? Venga, bien Ahí, os sacamos el morado Lo suelto ¡Oh! Puedo encadenar derrapes Vale, puedo encadenar derrapes Vale, perfecto Cuidado ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? Oye, esto es muy raro, eh Esto es muy raro Esto es muy... Además, te... Me sale solo girar el mando Me sale solo girar el mando No sé por qué Vale, vamos por aquí Como si fuera un giroscopio o algo Me sale automáticamente Pero hay que evitarlo Vale, pillamos caja Primer objeto que pillamos ¡Ojo! Salen 3, eh Salen 3 objetos Ahí está Aguantamos, aguantamos Y tenemos una concha verde Vale Redirigimos el coche Estoy viendo que si botamos así dándole Redirigimos el coche Vale ¡Oh, ojo! ¡Qué cabrón! Ahí está ¡Oh, le he dado, le he dado! Vale, tiramos esto para adelante Vale, perfecto Cuidado con el platanazo Cuidado con el platanazo Uf, es complicado esto, eh No es fácil, no es fácil O sea, imagino que a la larga será fácil Pero hay que pillarle el truquillo, eh No te creas Es bastante extraño Es un poco extraño los controles Pero no están tan tan mal Vale, son un poco raros Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos a usar esto Tiramos la roja Usamos la seta Y pillamos otra vez objetos Venga, corre, Sliver, corre ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! Ahí está ¡Perfecto! Tenemos una roja en el culazo Rojasa en el culazo Ahí está Venga, derrapamos Uf Es complicado esto, eh Vale ¡Eh! ¿Por qué tira los objetos automáticamente? ¿Por qué? ¿Por qué me quita los objetos? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Furor! Ahí está Esto es lo que vimos en el trailer ¡Ciérate! Y estamos en modo locura O sea, no sé No sé, no sé ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Hemos entrado en modo locura absoluta Y hemos ganado Vale Bien Primero ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ni tan mal, eh! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo, tío! O sea, sé que va a haber gente que va a decir Sliver, tío De verdad te gusta Lo que sea ¿No? Porque es sencillo, ¿no? O sea, es simple Es simple Más que sencillo Pero Pero sí, tío Me parece que está bastante guapo Me ha gustado mucho la primera carrera Vamos a continuar, a ver que dice por aquí Aquí nos pone las posiciones, hemos quedado primeros Vale Así se hace, celebraremos tu gran actuación Con una tirada de la tubería Ojo que se viene aquí la ludopatía Absoluta, ojo cuidado Ojo cuidado, venga, ahí está A ver quién sale, venga, dame A la Kitu, a la Kitu Oh Bowser, Bowser, vamos ahí Está guapo, está guapo Bowser, vamos El objeto especial es el caparazón De Bowser, que es un caparazón gigante Súper guapo, me ha tocado Bowser Que pone singular, arriba, no sé si hay Diferentes rarezas de personajes No sé, no sé, pero tenemos A Bowser, ni tan mal, en Mario Kart Tour El espectáculo está a punto de comenzar Vale, venga, es complicado porque Tengo que jugar con el móvil así en alto Pero bueno, no pasa nada, me he comprado Aposta, me he comprado aposta a esto Para poder grabarlo, me he gastado Una pasta, eh, para poder grabar Mario Kart Tour O sea que quiero que lo reventéis A like casos, quiero que el primer vídeo de Mario Kart Tour Lo reventéis a likes A like casos ahí brutales Que lleguemos como a 2000, ¿sabes? Para más Mario Kart Tour Que tengo pensado subir vídeos Todos los días, todos los días Si le dais apoyo, ¿vale? O sea que nada, vamos a seguir ¿Vale? Temporada de Nueva York Temporada Uy, no creo ¿Te imaginas que hay temporadas Rollo Fortnite y todo eso? Sería increíble Pero lo veo, lo veo O sea, no creo, ¿no? No sé, será temporada Porque a lo mejor va por etapas Primero estás en Nueva York Luego en Japón No sé Bueno, le damos Cada temporada dura dos semanas ¡Ojo! ¡Ojo que sí, eh! ¡Ojo! ¡Ojo que sí! Que puede ser como Fortnite y todo eso Que va por temporadas Y va desbloqueando cosas diferentes Cada cierto tiempo No sé, bueno Cada dos semanas tenemos una temporada Empleate a fondo en la competición ¡Hostia! Estoy flipando Vale, no... Ah, y ya está, ¿no? Esto es Este es el menú Este es el menú, vale Estamos en el menú del juego Copa Mario Que es la primera copa Y tenemos que ir consiguiendo Maxi estrellas Para ir desbloqueando Diferentes copas, ¿no? Por lo que parece aquí Sí, vale Y nuevos desafíos también Vale Tenemos aquí otra Esto es un regalo No sé qué significa A ver Aquí te dan a cupa Te dan cajas Y te dan monedas Ojo que estas serán las monedas Que hay que pagar en el juego Si queremos pagar y desbloquear Ciertas cosas O sea, va a haber micropagos Es evidente Es un juego de móvil Es normal que hayan micropagos, ¿vale? Y luego Más copas Más copas Pero, tío ¿Cuánto tiene esto? Tú, hay un montón Tú, hay un montón Tú, hay un montón Hay muchísimas copas Pero, ¿cuántas copas hay? Vale Todo esto son regalos ya Vale Todo esto son regalos Pero hay un montón de contenido Hay un montón de copas Un montón de contenido Y pinta muy guapo, ¿eh? Pinta Oye Tiene mucho contenido, tío Qué guapo Qué guapo A ver Vamos a ver el menú Aquí que hay Vale Aquí tenemos tubería de Nueva York Arriba llega Paulín Paulín como personaje de Mario Kart Qué guapo, chaval Luego el lote de Nueva York Que cuesta 21 pavo 22 euros, chaval Ahí el buen partner Eh Puedes suscribirte al pase dorado Ojo que hay un pase Un pase Semanal Porque pone precio mensual 5,49 O sea que se ve que se puede pillar Pues una especie de De pase de batalla Como en Fortnite Algo así Que dura todo el mes Y que imagino que irán dando Diferentes objetos Durante el mes, ¿no? Será algo así ¿Vale? Y bueno, ya está Aquí tenemos la tienda Que no podemos Porque todavía no hemos completado Ninguna copa Tenemos desafíos Que hay que completar 7 copas Y tenemos amigos Vamos allá Tenemos amigos Para agregar a amigos Eso es muy importante Que haya maneras De interactuar Con tus amigos Y a lo mejor Crear salas O torneos O que la gente Se una a tu partida O sea que eso va a ser Impresionante Eso va a estar guapísimo Y es muy necesario Para un juego O sea que Ojo Ni tan más Yo no esperaba Que lo pusieran Que pusieran nada Con amigos Ni nada Pero sí Lo tenemos ¿Vale? Noticias Pilotos Que hay que completar una copa Vehículos Alas Y multijugador ¿Vale? Multijugador Que habían dicho Que era probable Que no hubiera multijugador Como tal Pero no lo hay No lo hay todavía Pero sí que lo va a ver Próximamente ¿Vale? Lo dice aquí Que en una futura versión Del juego Habrá multijugador Con lo cual Súper guapo Súper contento Multijugador Amigos Tío Temporadas No esperaba nada de esto Lo del multijugador Sí, vale Pero, pero Hostia Regalos Muy contento estoy, tío Me esperaba menos Y ojo ¿Esto qué es? Controles Ahorro de batería ¿Vale? Derrape manual Sí, derrape manual Lo queremos Por ante inteligente Vamos a dejarlo de momento Objetos automáticos Hace que los objetos Que poseas Se usen automáticamente Al abrir una nueva caja No, eso no lo quiero Eh, control por movimiento En principio No Y ya está Y vamos a seguir jugando Chicos Vamos con el primer Eh, con la primera copa Vamos con el primer circuito Piensa bien que piloto y vehículo Yala te interesa más elegir Así tendrás ventaja al correr En un circuito propicio ¿Vale? Y por lo que veo aquí Por lo que veo aquí Es lo que comenté en el trailer ¿Vale? Que hay personajes O sea Hay circuitos en los que es mejor Un personaje que otro Por ejemplo Aquí pone Que Mario El de Mario Odyssey ¿Vale? El de Mario Odyssey Pone que Por cada caja que coge Eh, gana tres objetos Bowser gana dos Y Toaete gana uno ¿Vale? Y así Entonces Nos interesa ir con Bowser Porque vamos a pillar Dos objetos Por cada una de las cajas Que cojamos O sea que vamos allá Vamos con este Luego tenemos por aquí El Turbi Turbo Y tenemos también El Super Ala ¿No? Venga Vamos allá En 50cc No podemos jugar más No tenemos desbloqueados Los demás Circuitos O sea los demás modos Y vemos que hay 200cc Eh, cuidado Eso está guapo Hay hasta 200cc Bien Bien la verdad Bien Eh El primero tiene que conseguir 2000 puntos Imagino Y nada Vamos allá Vamos a empezar ¿Vale? Empezamos Primera carrera ya En serio ¿Vale? Y nos toca contra gente No sé si se Imagino que serán fantasmas ¿Vale? Imagino que serán Fantasmas de la gente Porque está claro que multijugador No hay Porque nos lo han dicho Con lo cual es posible que sea Eh Un multijugador falso ¿No? Que sea Que sea con Contra fantasmas de gente O algo así ¿No? Bueno Eh Vamos allá Vamos allá chavales O simplemente que sean bots No lo sé Pero bueno Vale Primera carrera Vamos allá Ahí está Saltamos Bueno Buen trick No me sale esto El derrape Es complicado ¿Eh? Vale Pillamos esto Fantástico Nos toca A ver que nos toca Un platanazo Nos toca Y monedas ¿Vale? ¿Cuántas monedas tenemos? Tenemos tres monedas ¿Vale? Ojo Ojo Como derrapamos ¿Eh? Madre mía La trazada que tenemos ¿Eh? Ni tan mal Vale Ahí está El buen Bowser Ojo Lo que no sé Si puede mirar para atrás Yo creo que se tiene que poder mirar para atrás Pero no lo sé A ver Ah sí Mira aquí Aquí Oh Se puede mirar para atrás Bien Que guapo Vale Cuidado Uf Es difícil No es nada fácil esto Vale No puedo pillar el camión No pasa nada Tenemos ya ocho monedas Vale Vamos a ir por aquí El camión está ahí arriba Uf He tirado la verde No quería tirar la verde Pero bueno Da igual Venga Venga No es fácil No es nada fácil Ya os aviso Ahí está O sea Es un control bastante raro ¿Vale? Se controla bastante raro Pero evidentemente No es comparable A un juego de De consola Con un juego de Oh la bocina Ojito la bocina Estaría genial Que nos tiraran un azul Para romper Nuestra primera azul En Mario Kart En Mario Kart Tour Estaría Increíble Pero no creo ¿No? Ojo Que me voy Me voy Me cago ¿Por qué he gastado la bocina Sin querer tío? El caso es que no se puede comparar Un juego de móvil Con un juego de consola ¿Vale? Es imposible No pueden ser Iguales Ni a nivel Técnico Ni nada ¿Vale? Pero tío Me está gustando mucho Es entretenido Es divertido Está No se lo veo guay tío Al menos a mí me gusta ¿Vale? Entiendo que a otros nos guste ¿No? Pero a mí me gusta tío Venga Tenemos 15 monedas 16 monedas Madre mía Vamos a ganar con Bowser Vamos a ganar con Bowser Mirando para atrás y todo Que trazada chaval 3.600 puntos 3.600 puntos Y había que llegar a 2.000 Y subimos de nivel Subimos de nivel Vale O sea que hay niveles también Vas subiendo de nivel Vas subiendo de nivel E imagino que vas desbloqueando cosas Según vayas subiendo de nivel Imagino ¿Vale? Aumenta los puntos por puestos recibidos Al terminar una carrera ¿Vale? ¡Ojo! Desbloqueamos 100 cc Desbloqueamos 100 cc Vamos allá Has subido de nivel Y ahora puedes acceder a una nueva categoría Tío que guapo Estoy muy ilusionado O sea De verdad Estoy muy contento No sé Me esperaba el juego peor tío Me esperaba el juego peor Después de ver tantos trailers De ver que la opinión De los que habían probado La versión beta No era muy positiva Tío Me está gustando mucho Yo entiendo que es un juego sencillo Que es un juego para móvil Accesible para todo el mundo Que se juega todo con un dedo y tal Pero me parece bastante divertido No sé No sé Estoy contento Ya está Simplemente 5 maxi estrellas Ahí está ¿Vale? Obtendrás maxi estrellas como premio Según tu puntuación Intenta lograr la más alta posible En cada circuito Ok Ok Vamos allá Le damos a continuar Y no sé cuánto tiempo llevo de vídeo Pero vamos a jugar un poquito más ¿No? Imagino que sí Vale Siguiente pista que se desbloquea Es Cabo Chip Chip La anterior Era una pista nueva ¿Vale? Que era Nueva York X ¿Vale? Pero ahora vamos con Cabo Chip Chip Que es una pista De Mario Kart 7 ¿Vale? Y bueno Vamos a ver que tal ¿Vale? Aquí los dos personajes que tengo Parece que son bastante malos Vamos a pillar a Toadete Para probarla Vamos a pillar el Turbiturbo Y el Superala Ahí está Ahora puedes acceder a 100cc Nos la jugamos con 100cc Venga Vamos con 100cc Vamos allá Vamos a subir un poquito La dificultad Y a ver que tal Y a ver que tal A ver que tal Todos son japoneses Tío No lo he dado sin querer No hemos visto el circuito Bueno da igual No pasa nada Oye se ve muy bien Tío Se ve muy bien Los gráficos me gustan La verdad Están bastante chulos Vale ahí está Mira podemos mirar para atrás Es un poco rara la visión Hacia atrás Pero está bastante guay Venga ahí está Cuidado Cuidado Uf Eso de redireccionar el coche Ojo El conchazo en el culazo El buen conchazo ¿Qué hace? ¿Qué hace? El buen conchazo en el culazo Ahí está Vale Perfecto Ojo derrapamos Madre mía Trazada de cabo chip chip Tío Que nostalgia Que guapo Porque Mierda me choco Cuidado Cuidado Vale bien 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 Buena trazada Ahí estamos Hay nostalgia Porque Es un juego Es un mapa Que yo jugué en Mario Kart 7 Y que hacía mucho Que no jugaba Ni veía ni nada Y me gustaba la verdad Es bastante simple Pero me gustaba Vale El tema de redireccionar el coche Tenemos que ir mejorándolo Vale Y además Si os fijáis Es un poco como Mario Kart Ojo la Ojo la El caparazón Vale Si os fijáis Cuando acabáis el derrape Si pegáis un botecito Eh Redireccionáis muy bien el coche Vale Pero bueno No os preocupéis Que cuando aprenda A jugar más No os preocupéis Que traeremos Traeremos Tutoriales Guías Eh Consejos Más vídeos Eh Bueno y de todo O sea voy a subir Un montonazo de vídeos Tengo muchísimas ganas Hace mucho tiempo Que no Estaba tan ilusionado Eh Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo va la cosa Me acabo de fijar Que hay minimapa arriba No me había fijado En que hay minimapa Mierda Me he caído otra vez Tío Me acabo de fijar En que hay minimapa arriba Vale Y lo que también Es verdad Que no nos podemos salir Del circuito A lo mejor A lo mejor Utilizando setas Si que nos podemos salir Del circuito Pero si no No vale Eh Así que si que podemos Hostia Espérate Cuidado que me pillan Que me pillan No me jodas Voy a perder Voy a perder Corre 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 Uy Casi perdemos Casi perdemos Chavales Casi perdemos Bueno Eh 3666 puntos Ahí estamos Fantástico Bien 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 Conseguimos Una nueva victoria Vale Y desbloquearemos 150 A lo mejor No lo se No lo se Pero bueno Ahí está Ganamos unos cuantos puntitos Fantástico Y ganamos todas las Maxi estrellas De este De este circuito Vale Ahí está Ganamos moneditas Continuamos Y A ver que se nos desbloquea Vamos a ver Ojo Circuito Mario Circuito Mario por aquí Circuito Mario por allá Y Y vamos a ver que más hay Bueno Tenemos completados Al 100% Dos Eh Circuitos de la copa Mario Vale Todavía nos faltan dos Uno es circuito Mario 1 Y el otro No lo sabemos todavía Pero Eh Nos hace falta Completar Esa copa Para desbloquear La siguiente Vale Que es la copa Donkey Kong En la que habrá otros Cuatro circuitos nuevos Luego podremos ir A la copa Yoshi Luego recibiremos Este regalo De premio de temporada Y así vale Se irán desbloqueando Diferentes Eh Circuitos Iremos desbloqueando Diferentes personajes Vehículos Y todo Y bueno Como primer vídeo Y como primeras sensaciones Vale Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Creo que ha estado muy guapo Vale Me gustaría completar La copa Mario Pero se va a hacer muy largo el vídeo Y hombre Yo creo que Hay que ir poquito a poquito Entonces nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Muchísimo Yo estoy súper contento Porque no me esperaba Que tuviera Cosas Que pueden hacer Que el juego Tire hacia arriba Y que vaya guay O sea que nada No me lo esperaba Algunas cositas Como lo de las temporadas Lo de los amigos Y tal Y la jugabilidad Es verdad que es un poco extraña El tema del dedo Y demás Pero no sé Yo lo he visto bien Yo lo he visto A ver Sencillito Pero guapo Vale Lo he visto divertido Lo he visto entretenido Y que cuando haya online O cuando subamos de nivel Contra la CPU Creo que va a ser Más interesante Y más dinámico Vale Entonces nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Podéis dejar un buen like Caso Vale Y recordad Estad súper atentos Esta tarde A mis redes sociales Vale Las tenéis en la descripción Y las he puesto en pantalla Y todo De verdad Notición esta tarde O sea que Todo el mundo muy atento Porque os va a encantar Y nada Eso Podéis dejar un buen like Caso Suscribiros al canal Para más Mario Kart Tour Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!